Uno, tú me escuchas, uno, sí, sí, ah. La noche se peta pa' cosas letales, llegamos a la disco como los normales, la llanta te han puesto todos los metales, el leyón modernes sin limitaciones, baila los sexos y limitaciones. Como pa'l tiempo el peso, dejársela caer. No se limites, sé, conmigo lo que hace. Yo sé que entiéndese de lo que famo' hacer. Te toca obedecer hasta el amanecer. Contigo un ABC, de cosas vamo' hacer. Usted va a conocer todo lo que yo sé. Usted se va a morir, de nuevo va a nacer. Yo te voy a dar de visio como la pescocé. Aquí esto es el surprise, nos bebemos rosé. Aquí somos, no somos, desde que yo me asomo. Hacemos que la gata, toita doble lomo. Usted sabe quién soy, el combo de rompe y coste que los 70 voy, el cuarto batillomo. Beba que a mí me gusta, beba que yo me como. Paqueritas herreras, de una yo la domo. Si tú estás sola, yo la tomo, me la llevo de la mano. Si está acompañada, me la robo. Dale mami, suéltate pa' hacer cosas más, cabra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes, cabra. Dila que ese perro no muere por más que ladra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes, cabra. Tú no metes, tú no metes, cabra. Tú no metes, tú no metes, cabra. Me estrella, me estrella, me estrella en su pecho, yo muchacha. Me tira pa' arriba, me enfonda la puerta y me cacha. Me tira pa' arriba, me enfonda la puerta y me cacha. Dale mano y suéltate pa' ser cosa más cabra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra. Dile a que ese perro no muere por más que ladra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra. Bueno a la obra, a mí ninguno me mete cabra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra. Me voy a desatarse contigo esta noche a bracadabra. Si tú metes, si tú metes, si tú metes cabra. Me culpa esa figura abusadora que me puso a la de corazón a mil por hora. Échate la culpa a ti misma por tu carisma, por mi desquicio y mi asficio. Échale la culpa a tu papá, mamá. Como besa tu destreza, como mamá. Me mariaría, me hizo brujería, chulería. Si yo lo sabía, no me tiraría. Dale mano y suelta, te pasé cosas más cabra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra. Dile a que ese perro no muerde por más que ladra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra. Vamos a la obra, a mí ninguno me mete cabra. Tú no metes, tú no metes, tú no metes cabra. Me voy a desatarse contigo esta noche a bracadabra. A ver si tú metes, si tú metes, si tú metes cabra. Tú estás en el área de los rompes discotecas. Oíste, los voces con los voces. Looney, Sugar Cream. Don, Jomo. Dibby Toki, la nomada de music. Blas. Mi tegrí. Jeyes. Hebreo. Dibby Toki, la nomada de music. Gracias por ver el video.